¡Esto es un baile de tuerque en viking! Y espero que estén pasando un excelente día, porque Dama y Caballero se ganó, se ganó, por fin, por fin, YouTube está escuchando a la comunidad y se está dando cuenta que hay canales que suben contenido que no es apropiado. Si ustedes no lo saben, los últimos 97 videos de este canal han sido simplemente criticando un canal llamado Cracks que se dedica a Free Fire, al parecer. Y digo que se dedica a Free Fire porque principalmente los videos que últimamente han venido publicando son como esto. En donde obviamente el énfasis no creo que sea el gameplay. Hace poquito publicaron un video diciendo como, ¡Ah no! Si ganamos tantos likes entonces vamos a hacer que esta tipa baile en bikini porque obviamente eso es su family friendly amigo. ¿Lograron la meta de likes para hacer el video? No, no lo hicieron. ¿Lo publicaron de igual manera porque sabían que iba a traer un montón de visitas igual que yo con estas críticas? Sí. ¿Y lo hicieron de qué manera? ¿De qué manera más sinceramente desagradable a decir verdad? Pero vean esa barrita tan linda sin siquiera un anuncio, damas y caballeros. Y esto de acá arribita que dice, está restringido para edad y muchos niños tienen que meterse en la cuenta de los papis para poder ver el video. Pero, ¡Qué lindo! Pero si les digo la verdad es un castigo que es mucho menos lo que en realidad deberían de merecerse. Pues han roto las reglas una y otra vez. ¿Por qué decir una mala palabra? Vale, listo. ¿Qué se le va a hacer? Pero publicar contenido sexualmente sugestivo por más de un mes, de más de un mes, casi llegando a dos meses. No tengo ni la menor idea de cómo este canal sigue recibiendo el trato que recibe de YouTube con el algoritmo. Gracias a la vernos que estos videos también los desmonetizaron. Todos los que nosotros criticamos se los desmonetizaron. Este también, el de las nalgadas, se los desmonetizaron. Si más no estoy. Este también que le estaban quitando la ropa a la tipa o que estaba haciendo twerk. Si más no estoy. Pero acá es que llega mi duda que uno dice, literalmente están pasándose por la galleta todas las reglas de YouTube en este canal. Y ya, no, damas y caballeros, lo están haciendo en otros lugares, en sus canales propios y en sus canales personales, por así decirlo. Para empezar, el decantado espectacular del tipo, del pelo de colores, del pelo rubio, si más no estoy, ese es Nandito, soy Nandito. Tiene fantásticas obras como, mi novia contrata a una chica para calentarme, fue una trampa. Intercambio de casas con mi novia por 24 horas y se alumbra así en toda la miniatura. Tuve una cita caliente con mi exnovia y salió mal. Broma a una policía se... y por Whatsapp con memes. Ligando a una policía se... y con frases de memes. Y qué maravilla, qué maravilla que también estos videos, si podemos apreciar, también están desmonetizados, papá. Desmonetizado, papá. Nosotros no están desmonetizados, vale, muy bien, perfecto. Yo lo también publico un video hace no mucho, bien espectacular. Con una miniatura que obviamente no deberían desmonetizar para nada, pero me imagino que obviamente lo hicieron. Sí que sí, damas y caballeros, esa línea de tiempo sin ningún hermoso y bello anuncio. Pero llego a la pregunta de, venga, ¿y por qué estos canales no los están castigando? ¿Por qué estos canales literalmente los dejan hacer lo que se les dé la gana si algo le pegan una palmadita detrás de la cabeza y ya no hay más? En cambio de otros canales, hasta de por sí canales que yo conozco, amigos o también creadores de contenido que yo conozco, que hacen obviamente un contenido un poquitico más subido de nivel, pero en ningún momento hacen ningún contenido que tiene que ver con algo tan delicado como el sexo, les meten unas clausuras tremendas. Conozco creadores de contenido que no volvieron a poder crear ni siquiera videos o subir videos por el hecho de que estaban haciendo una postura muy crítica hacia algún tema. ¿Por qué se hace esto? No tengo ni la menor idea. Conozco de canales que se han pasado editando más de 70 horas seguidas para censurar absolutamente todo lo que les pueda causar problemas, pero no papá, esta gente termina metiéndole ya sea alguna clausura por algún lado, que contenta ID, que además de eso también desmonetización, que restricción de edad. ¿Y es por qué? Porque hay unos pixeles por ahí que se les ve más con color piel, aún así lo que estén publicando es simplemente la imagen de un durazno. Pero la gente que está haciendo este tipo de contenido, y no únicamente me refiero a los cracks porque de igual manera es el ejemplo más cercano que tenemos, créanme que canales de nalgadas y porquería hay por todo lado, eso simplemente están atestando la plataforma de la manera más cochina posible, eso hay por todo lado. Pero esta gente que de castigo recibe una palmadita por detrás de la cabeza diciéndole ¡Ay no! Este video está feo, te desmonetizo este y también este. Y ya, hasta ahí llega. Gente que sabe perfectamente a qué audiencia le está llegando. Miren los saludos nada más, solamente miren los saludos, ellos ya saben a quién le están llegando en su mayoría de contenido. Los cracks que se ganaron un saludo en este video son Sofía, Cristina, Ale, Abraham, Alexandra, Alberto, José. Son peladitos que a duras penas están pasando los 13 años más o menos. De por sí hay uno que tiene una foto de Jesucristo. Entonces uno dice, venga papá, si ellos saben perfectamente que estos peladitos están viendo sus videos, entonces ¿qué hacen subiendo a esto? Obviamente están buscando visitas, lo que cualquier youtuber quiera incluyéndome. Pero hay maneras de conseguir las judas. Está la manera de conseguir obviamente tus visitas y toda la vaina creando un nuevo formato, cambiando tu contenido y toda la vaina. Y ya está simplemente la barata que es, oh wow, una tipa que se quita la ropa igual visitas. Y sinceramente es un poco fastidioso eso verlo y que no pase absolutamente nada. Es que hermano, están llegando a puntos de hacer literalmente striptease. Están haciendo una striptease en un canal de gaming y salen en toda la categoría de gaming. Y eso es lo que fastidia aún más. Esto es lo que hace que las empresas que van a entrar a YouTube y van a decir, oh wow, vamos a darle patrocinio a los gamers. Que van a decir, oh mire, esto es lo que sale en tendencias. Es que, qué maravilla, esto se va súper bien. No hay nada mejor para mi teclado mecánico nuevo que un par de nalgas. Se tiran la plataforma, se tiran netamente el ecosistema y no les hacen absolutamente nada. Y se acuerdan ahorita de los saludos que estaba hablando que eran puros peladitos y toda la vaina. Vean los comentarios que uno encuentra en esta joda y es simplemente desagradable. Isabela, te lo quiero meter toda la noche. ¿Cómo se jala el ganso? Facilita, papá. Like si me rifé. Porfa, en un video súban a su amiga bailarina con tanga y sostén enseñando todo. Like si quieres que Isabela sea tu novia, se me paró el pitón. En otro video que haga lo mismo, pero con bikini y brasier. ¿Está bien, Isabela? Quiero meter... Hasta hay niños en los videos de esa gente que dicen, mi papá vio la notificación y ya no quiere que esté suscrito a ustedes. Se sabe perfectamente lo que están haciendo. ¿Y saben? Vean, todos estos comentarios son niños que están pidiendo saludos y vainas así, hermano. Sé perfectamente que yo no soy un santo tampoco, pero sé perfectamente lo que hago. Y siempre que dicen, ah, quiero ser como tú y vainas así, oh, qué grande eres. Entonces, simplemente les digo la verdad, soy un idiota que tiene un micrófono y además de eso es un cínico. No deseen ser como yo, que soy lo peor que hay en esta lacañosa vida. Pero sinceramente, este video es netamente diciendo que he perdido completamente confianza y además de eso fue en YouTube. Lo único que voy a hacer es, obviamente, comentar esta joda. Quería mostrar simplemente el hecho de que efectivamente YouTube se da cuenta de lo que están haciendo los youtubers porque de otra manera no estaría metiéndole las sanciones que le han estado metiendo últimamente. Pero, obviamente, como es una fuente de dinero, al parecer no le van a meter un castigo aún más fuerte, merecedor de este tipo de contenido. Porque literalmente está pasando ya de ser, oh, wow, un contenido un poquitico picante a literalmente striptease, literalmente ver casi que una... ¿Verdad que esa palabra no se puede decir? Es decir, literalmente casi que ver un asterisco. Porque si ustedes miran el video, en serio, se los juro que va a ser simplemente una tipa que está en ropa interior moviendo las nalgas por visitas. ¿Por qué? Porque este, no sé, esta plataforma se está volviendo en vez de YouTube, quién sabe qué tipo de tourbait. Pasando de ser este hermoso ecosistema de YouTube en donde usted podía encontrar retos, un montón de montajes bacanos. Vean, hasta, pues, más. Asco, piensen del donato que alza videos hasta de por sí también de Free Fire. ¿Qué es eso? Y no tienen que ponerse a hacer vainas extrañas ahí para traer visitas. Vean que eso, hay un challenge con unos jelly beans, unas grajeadas. Que tienen diferentes sabores y ese contenido también le gusta a los niños. Vayan, enseñen alguna joa ahí, chévere. Yo no enseño ni madres porque simplemente doy lastime. No mentiras, por lo menos tienen un mensaje encriptado que es no sean como yo porque, Dios mío, qué asco. Y hasta sé que si alguno de estos tipos menos, ¿cómo se llama? Marco, el que tiene siempre el gorrito de Mario, como que es el más razonable ahí. Algunas de estas personas van a entrar en algún tipo de shock. Apenas veo a mi video y lo primero que va a hacer es decir, ¡Ah, no, la legión tiene que defenderse! Y lo primero que van a hacer es un reporte masivo que también está. Si más no estoy en contra de las normas de YouTube, yo no estoy mandando acá que vayan a reportar el video porque simplemente, ¿qué se le va a hacer? YouTube solamente no va a escuchar. Pero cuando se la chanten, le tiren el guante a este pobre canal debido a que no tienen los suficientes suscriptores y toda esa vaina porque simplemente hoy en día nos medimos no por lo que decimos sino porque ahí en ese nombre tuyo tienes un número. Absolutamente nada se va a lograr. Acá quería hacer este video despidiendo a este canal que simplemente aporta nada a la vida y también el mío porque definitivamente apenas empiecen ahí con los reportes y las pendejadas y demás de eso yo lo respondo y esa vaina, esto no va a durar. Va a seguir simplemente acá haciendo la sanguijuela que soy. Voy a echarme unas partidas en el PTS para poderle mostrar a ustedes todo lo último de Paladins como skins como también ahí los campeones, el nuevo, la nueva campeona que diga que está hermosísimamente chévere. Ya me eché ahí un directico con ustedes, con personalizadas, echando ahí un poquitín de IO, de IO. A ver qué tal estaba, pero eso es básicamente todo. Díganme si les gusta estos formatos de crítica porque a mí sinceramente me gusta todo esto y también cagarme la risa ya sea con memes o también con esos hermosos videos que ustedes me mandan porque encontré un video que se puede oler y solamente ustedes me pueden decir si quieren olerlo también. ¡Gracias! ¡Gracias!